Música Con la presencia de la gobernadora Fabiana Ríos se inauguró una nueva edición del Festival Internacional de Música Clásica de Ushuaia. La mandataria nos dio detalles sobre esta octava edición dedicada al tema Malvinas. Es la segunda vez que el festival coincide con la conmemoración del 2 de abril, fue la primera vez en el Bicentenario y en esta oportunidad, cuestión que a los fueguinos nos llena de orgullo. Un evento cultural de estas características que reúne a gente de todo el mundo, pero que fundamentalmente nuestro pueblo lo ha hecho propio, participando masivamente de todos y cada uno de los conciertos. En realidad me parece que la concepción del festival a partir de los conciertos populares, en gimnasios, en polideportivos, en clínicas en las escuelas, en formación de orquestas barriales, en preparación de jóvenes, en la creación del coro del fin del mundo, fue demostrando que la música clásica puede también construir soberanía. A partir de la cultura se crea soberanía. Me parece que poder decir que esta serie de conciertos, que estos festivales se produzcan en la capital de nuestras Islas Malvinas, es también una manera de decir que Argentina reivindica con toda claridad sus derechos sobre parte de su territorio. A mí personalmente me conmociona mucho cada 2 de abril. Yo soy de clase 64, es decir que en el año 82 tenía 18. Muchos de mis compañeros fueron convocados para la guerra de Malvinas, ese 2 de abril. Sí, volvieron en junio, algunos, otros no. Haber sido contemporánea de la única guerra que tuvo Argentina en el siglo pasado, creo que nos tiene que comprometer por la paz, nos tiene que comprometer en la búsqueda pacífica de la resolución de los conflictos y que esto debe hacerse por las vías que marca la ley y la normativa internacional. Me parece que hay un hecho fundamental que marca este año, que es la cuestión del informe Rattenbach, de la desclasificación del informe, que de algún modo en realidad pone énfasis en el heroísmo de nuestros soldados y en la irresponsabilidad de los altos mandos. Pero también hay un hecho que me resulta completamente trascendente, que es la decisión de toda América Latina de acompañar fuertemente el reclamo de Argentina, no sólo en los organismos internacionales, sino en decisiones de cada uno de los países y de manera conjunta de acompañar en acciones las acciones emprendidas por la República Argentina.